¿Cómo obtener los nuevos cheques de estímulo por hasta mil dólares? Bienvenidos al canal de Johan Melgar. Les invito a suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Dicho esto, comencemos. Una excelente noticia se acerca, especialmente para los ciudadanos de bajos recursos que residen en Estados Unidos. Durante el fin de semana, la Cámara de Representantes del país votó 5018 a favor de un plan integral de política fiscal, que otorgaría reembolsos de hasta mil dólares a los contribuyentes a finales de este año. Este beneficio estará destinado a los residentes de Nuevo México. El proyecto de ley 547 de la Cámara de Representantes es una propuesta que ha sido presentada anteriormente. Pero ahora se está considerando un cambio en el monto de los cheques que se aprobarían. Anteriormente, se habían propuesto cheques de 300 dólares para contribuyentes solteros y de hasta 600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta. El representante Derek Lente, miembro del Partido Demócrata, presentó la HB 547 ante la Cámara el domingo pasado. En sus palabras, hemos escuchado al público, hemos escuchado a los miembros de este organismo y al Senado. Deberíamos devolver más dinero a la gente de Nuevo México. Durante el año pasado, se entregaron reembolsos de impuestos por 750 dólares a contribuyentes solteros y 1.500 dólares a parejas casadas que presentan una declaración conjunta en Nuevo México. Si el proyecto de ley se convierte en realidad con las cantidades propuestas, los reembolsos de impuestos seguirían siendo insuficientes. A pesar de que las cantidades propuestas sean menores, miles de residentes de Nuevo México podrían verse beneficiados. Según los legisladores, estos reembolsos de impuestos pueden marcar una diferencia significativa para aquellos que los reciban. Además de este proyecto de ley, se está considerando un paquete de alrededor de 1.200 millones de dólares que reducirá el impuesto sobre los ingresos brutos del Estado en un 0.5%. El siguiente paso es que este proyecto de ley sea enviado directamente al Senado para su votación. La HB 547 propone un aumento en las deducciones de impuestos corporativos. Un ligero aumento en el impuesto especial sobre el alcohol y un crédito fiscal por hijos de hasta 600 dólares para los contribuyentes elegibles. Ahora, terminando con esta noticia, vamos a pasar a hablar de que el índice de inflación en Estados Unidos aumentó un 0,4% en febrero. La inflación aumentó en febrero, pero se mantuvo en línea con las expectativas, lo que probablemente mantendrá a la Reserva Federal en camino para otro aumento de tasas de interés la próxima semana, a pesar de la reciente turbulencia en la industria bancaria. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,4% en el mes, lo que sitúa la tasa de inflación anual en el 6%, según informó el Departamento de Trabajo el martes. Ambas cifras estuvieron exactamente en línea con las estimaciones de Dow Jones. Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, el índice de precios al consumidor básico aumentó un 0,5% en febrero y un 5,5% en base anual. La lectura estuvo ligeramente por encima de la estimación del 0,4%, pero el nivel anual estuvo en la línea con las expectativas. Las acciones aumentaron después de la publicación, con el Dow Jones subiendo más de 300 puntos en las operaciones de la mañana. Los rendimientos del Tesoro, que cayeron abruptamente el lunes debido a los temores sobre la salud del sector bancario, se recuperaron sólidamente, empujando el bono del Tesoro a dos años, sensible a la política, un aumento de 30 puntos básicos a 4,33%. Antes de la publicación, los mercados esperaban ampliamente que la Reserva Federal aprobara otro aumento de 0,25 puntos porcentuales en su tasa de fondos federales de referencia. Esa probabilidad aumentó después del informe del índice de precios al consumidor y ahora los operadores estiman que hay alrededor de un 85% de posibilidades de que la Fed aumente la tasa en un cuarto de punto, según una estimación. Incluso en medio de los actuales sustos bancarios, la Fed seguirá priorizando la estabilidad de los precios sobre el crecimiento y probablemente aumentará las tasas en un 0,25% en la próxima reunión. Una disminución en los costos de energía ayudó a mantener bajo el control de la lectura general del índice de precios al consumidor. El sector cayó un 0,6% durante el mes, lo que redujo el aumento interanual a 5,2%. Una disminución del 7,9% en los precios de la gasolina fue el mayor cambio en la energía. Los precios de los alimentos aumentaron un 0,4% y un 9,5% respectivamente. Los precios de la carne, las aves de corral, el pescado y los huevos disminuyeron un 0,1% durante el mes, la primera vez que este índice ha retrocedido desde diciembre de 2021. Los huevos en particular cayeron un 6,7%, aunque todavía estaban un 55,4% más altos que hace un año. Los costos de vivienda, que representan aproximadamente un tercio del peso del índice, aumentaron un 0,8%, lo que elevó la ganancia anual a 8,1%. Los funcionarios de la FED esperan en gran medida que los costos de la vivienda y los relacionados con ella, como el alquiler, disminuyan a lo largo del año. Los costos de la vivienda son un factor clave en las cifras de inflación, pero también son un indicador rezagado. Por lo general, se tarda seis meses en reflejar los nuevos datos de alquiler en el índice de precios al consumidor. La peculiaridad en la forma en que se recopila los datos de costos de la vivienda contribuye a exagerar la inflación anual. Aún así, los costos de la vivienda representaron más del 60% del aumento total del índice de precios al consumidor, y aumentaron a la tasa anual más rápida desde junio de 1982. El índice de precios al consumidor mide una amplia cesta de bienes y servicios, y es una de las varias medidas clave que la FED utiliza al formular la política monetaria. El informe, junto con el índice de precios al productor del miércoles, será los últimos puntos de datos relacionados con la inflación que los responsables de la política verán antes de su reunión del 21 al 22 de marzo. La turbulencia en el sector bancario en los últimos días ha avivado la especulación de que el Banco Central podría señalar que pronto detendrá las subidas de tasas a medida que los funcionarios observan el impacto que una serie de medidas de ajuste han tenido en el último año. Y bueno, estas fueron las noticias por el video de hoy. Espero que te hayan gustado, y si es que así lo fue, no olvides dejar un like, y también un comentario en la sección de abajo hablando de lo que opinas sobre estos temas. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos mañana con un nuevo video, aquí en el canal de Johan Melgar. Gracias. 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 Gracias.